Otro golazo de los faraones de la cumbia, dice Señor, esta canción y este éxito Para el maestro José Luis y sus faraones de la cumbia Para Jack Terrones, el engreído en arelo Oye ya Xiomara Producciones, discotienta Rodríguez ¡Ey! 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 Y me quieren la carretera central, los almíes de la ciudad de Unzalareo Oye Marco Y somos los faraones de la cumbia ¡Venareo Trujillo para todo el Perú! Te canto José Luis, el faraón de la cumbia ¡Dice! Siempre juraste quererme, amarme y ahora te veo en otros brazos, ay que dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura, mirarás amargamente buscando mi amor Juraste quererme, juraste amarte toda la vida y no has cumplido mujer, porque serás así Adiós, adiós, lleno de miedo a mi llorar, adiós, lleno de miedo a mi sufrir Adiós, adiós, regreso a mi amor, adiós, adiós, te lo pido por favor Y nos sentimiento para todos mis amigos bailadores de la ciudad de Uncerrado Para ti, para ti chiquilla, chiquilla bonita Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Todo nuestro terminó, todo nuestro se acabó por un error Todo nuestro terminó, todo nuestro se acabó por un error Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me muero por tu amor Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me muero por tu amor Por tu amor yo me muero por tu amor Y ahora viene la canción Juraste quererme un día Y como prueba de ese amor me diste Esa cosita rica, ese pedaiga Páncer Para Luchito Rodríguez La gente de Buenos Aires ¡Argentina! Pina De la mano con la loba De la mano con la loba Oye pichirrín El grande Como recuerdo aquel día Tu locuras de quererme Como prueba de tu amor me diste tu Palomita ¡Bien rico! Me dijiste que muy pronto, que muy pronto volverías Prometiste locuras, que es por Dios Como recuerdo aquel día tu locuras de quererme Como prueba de tu amor, te dice tu palomita Me dijiste que muy pronto, que muy pronto volverías Prometiste, no juraste, es por Dios Es aquella medallita, retirante en su envidio Para ver cómo se pierde, cómo se pierde entre las aguas En aquella medallita, se dan tus promesas Más cuando vuelvas a mí, no valdrá mi lamento Más cuando vuelvas a mí, no valdrá mi lamento Y conseguimiento para todos mi gente de la ciudad de Luchelareo Amigos del porvenir, gozando como el maraón de la cumbia José Luis, y como lo quiere, lo reclama para bailar y gozar Conseguimiento Adiós, adiós, mi dulce amor Ya nunca más me deberás Adiós, mi dulce amor Me voy de ti Adiós, mi dulce amor Adiós, mi dulce amor Y para qué Y para qué Y para qué Si tu amor no me lo da Que te metiste mi amor, que te amé, que viví mi corazón, todo mi vida, y ahora no pagas mal Oye Leo Loa, y nos vamos a Argentina Y como dice mi gente, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, Laredo Si yo para producciones, de la mano con discotina, Rodrigo Me llaman el rey de las cantinas, me dicen el rey de las cantinas Porque en la cantina yo paro, matando una fe, una muy grande Me dicen que soy un borrachillo, no entienden que es un hombre más macho También han sufrido y lloran dos por culpa de una mujer ¡Oye, Chiquillo Cato! ¡Maldita gente de Lareo! ¡Y su engreida, su princesa! ¡Mía Fernanda! ¡Feliz cumpleaños! ¡El día de mañana! ¡Y será con los faraones de la cumbia! ¡Ey! ¡Qué rico, qué sabroso! Xiomara Producciones, Disco Tienda, Rodrigo ¡La linda gente! Centro Comercial, Plaza de Toros, un abrazo para todos